¿Quién la va a sacar ya con el individual? ¡Está buscando el franquato! ¡Ojo con los cabos! ¡Más que te vamos! ¡Tiremos! ¡Uy, ya! ¡Se va a llevar el ojo aquí! ¡Se termina llevando! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! Despertamiento directo 19 en contra del Navarra La Guara en contra de 19 Se escuchan los cápticos en la tribuna Javier Lafección terminando por apoyar A cada jugador que está representando ¡Oh, SHOT UP! ¡Qué grande, chicos! Primero que nada, felicitarlos, por supuesto, por el enorme, el enorme resultado del día de hoy Y creo que lo hicieron con muchas creces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!